Interprete Blanca Rojas Jiménez Interprete Blanca Rojas Jiménez Interprete Blanca Rojas Jiménez Interprete Blanca Rojas Jiménez Feliz, estoy contenta, emocionada, muy bonito. No te esperaba, no me esperaba lo que pasó. Hubo toda la rastra del público hoy día. Sí, emocionada por eso, es el premio más grande que uno puede tener. No se esperaba tanto apoyo de la gente, tanto cariño. No, así no, pero muy linda. La tía de la concejal yo creo que ha salido, ¿no? Felicidades. Muchas gracias. No, 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 no. No, 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 no. Es demasiado tarde. y 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